Hola, buenas noches. Con la audiencia de Noticias TRT compartimos titulares de este miércoles 11 de julio. Más de 4.000 pacientes con VIH esperan por los antirretrovirales. Delicada situación de salud para estas personas. Doble calvario de los tachirenses, surtir combustible y el transporte. La población se resiste a acostumbrarse a ser desasistida. También en ciudad, comerciantes de ferias de verduras deben tramitar permiso de venta. Atentos en la oficina de empresas y servicios en la sede de Poli San Cristóbal. En política, Acción Democrática en el Táchira entrega la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Regional. Miguel Reyes oficializa la tienda aparte. Y gobierno mantiene deterioro total de la salud pública. Es una opinión del diputado José Domingo Sandoval. En sucesos detenidas en Colombia, dos mirandinas por hurto, lesiones personales y extorsión. En Rusia 2018, lea cómo Francia se convirtió en la primera finalista del Mundial. Y este miércoles, el Inglaterra Croacia, camino a la gloria. Segundo de una semifinal inédita con cita en Moscú. Y en más deportes, noticia obligada de la jornada. Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid y ficha por la Juventus. Entérese de más en las páginas de nuestra edición impresa. Sabe que también puede conseguirla con punto de venta en por lo menos 10 comercios y supermercados de San Cristóbal. También ingrese a lanacionweb.com y lanaciondeportes.com. También en Deportes La Nación lo dice siempre.